Antes que todo fuera ignocivitores Antes que todo sea negociaciones Hay un preludio espeso, desafinado Le damos un saludo especial a los pueblos cubanos que confíen en nosotros Que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para hacer lo mejor acá en combatir la epidemia Que vamos a regresar todo bien Hasta el momento todos nos estamos cuidando mucho Estamos cuidando a nuestro equipo Para que la tarea salga lo mejor posible Y regresar todo a la patria con el derecho cumplido Además bien todo Ustedes representan la victoria de la vida sobre la muerte De la solidaridad sobre el egoísmo Del ideal socialista sobre el mito del mercado Con su noble gesto y su grado disposición a desafiar la muerte Para salvar vidas Ustedes han mostrado al mundo una verdad Que los enemigos de Cuba han pretendido silenciar O pergiversar la fortaleza de la medicina cubana Ustedes, junto con el mensaje de vida que dejan en sus pacientes salvados Han vuelto a poner de nuevo la solidaridad Cuando muchos creían muerta la ternura de los pueblos Otra vez gracias Obras profundamente humanas como las que ustedes hacen cada día Honran la memoria de Martí De Fidel Y de todos los revolucionarios cubanos También inspiran Nuestro grito invariable De patria o muerte ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la patria! Nosotros durante estos dos meses Hicimos ahí en ese lugar Lo que los principios que nos formaron Nos permitieron hacer Que es salvar vidas Entregarnos Entregar todos nuestros conocimientos Para compartir con los profesionales italianos Y poder salvar vidas Y creo que lo hicimos modestamente Con un esfuerzo extraordinario Pero logramos con todas las medidas de bioseguridad Y con todo nuestro esfuerzo Cumplir con el compromiso que habíamos hecho Antes de salir de esta patria Que era de regresar todos bien Y con el orgullo y la satisfacción del deber cumplido ¡Vamos a despojar! ¡Vaya que merece! ¡Que la barra no es la violosa! ¡No tengáis una muerte violosa! ¡Que el movimiento la va a perdir! Los días fueron difíciles Tuvimos experiencias Un poco fuertes Para nosotros Por lo menos para mí Que era mi primera misión internacionalista Pero bueno Con toda la preparación Que obtuvimos aquí en Cuba Previo a esta misión Pudimos cumplirla Y bueno A quitar el resultado Que como lo comprometimos al inicio Todos regresamos sanos y salvos a nuestra patria Nuestro arribo fue bastante importante Por el número de pacientes Por la complejidad propiamente Un servicio de salud saturado En cuanto a pacientes En cuanto a fuerzas Y pudimos Con el esfuerzo propiamente Cumplir con el compromiso que teníamos Con nuestra patria Y con nuestro sistema de salud pública El pueblo de Italia Se siente muy agradecido Por el trabajo que nosotros realizamos Allí en Italia Lo mostraron los mismos pacientes Que nos dejaron cartas Y reconocimiento Al trabajo que hicimos con ellos allí Nos los dejó también el pueblo Cuando pasábamos de regreso Al lugar de descanso Nos sacaron carteles Gracias Cuba Gracias Fidel Fue muy hermoso Fue muy hermoso Y una gran experiencia Que estoy haciendo aquí Amando este país Como a mí mismo Lo que va a hacer Lo que va a hacer Lo que va a hacer